Juliana, ¿estás ahí? 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 En 1830 termina cuando muere el libertador Simón Bolívar, libertador presidente, y se separan Venezuela, Ecuador y Panamá, aunque Panamá regresa poco después. Vamos a seguir con esa secuencia de los periodos republicanos en el siglo XIX. En un periodo de 70 años, o sea, entre 1830 y 1900, tenemos cuatro figuras republicanas en nuestra patria. ¿Qué significa eso? Significa que formar nación desde cero no es tan fácil. Hay ensayos con diferentes enfoques republicanos y eso fue lo que nos sucedió. Cuando se disuelve la Gran Colombia en 1830, la sustituye la República de la Nueva Granada, ya en el territorio que actualmente es Colombia, que se consolida o se inicia en 1832. Eso significa que estuvo dos años en un proceso de transformación de la República anterior a la República Nueva. De eso hablaremos hoy. Luego viene la confederación que dura de 1832 a 1858. Luego viene la confederación granadina. Hablaremos también de eso en la próxima reunión. Yo creo que hoy alcanzamos a cubrir este periodo también que se extiende de 1858 a 1863, con una ruptura en 1860. Luego Estados Unidos de Colombia de 1863 a 1886. Y finalmente la República de Colombia desde 1886 hasta la actualidad. Quiero hacer énfasis en que estos cuatro periodos republicanos durante el siglo XIX fueron, yo creo que los podemos llamar así, de formación y consolidación. Para que luego en el siglo, en los siglos XX y XXI, la nación definitivamente tomara su rumbo definitivo. A la derecha tenemos unas imágenes muy bellas de los escudos de cada uno de sus periodos. En su orden de arriba hacia abajo, la Confederación de las Provincias Unidas de Colombia, la República de Colombia o República de Gran Colombia, la República de Nueva Granada. Abajo, la Confederación Granada, que ya empieza a usar un escudo similar al actual. Luego Estados Unidos de Colombia y finalmente el escudo de la República de Colombia. Hablemos de la República de la Nueva Granada, creada por la Constitución de 1832. Es claro que después de toda esa época convulsa del regreso del libertador Simón Bolívar, que asume el poder con una visión diferente a la que había dejado cuando se fue. En la que él veía la necesidad de un gobierno mucho más fuerte. Inclusive le hace suspender la Constitución de 1821 y asumir el papel de dictador. Y después viene la muerte de él y la separación de Venezuela, Ecuador y Panamá. Colombia, la actual Colombia, rompe con el esquema bolivarista. Fíjense que ni siquiera en el nombre conservan la palabra Colombia. La llaman República de la Nueva Granada. Y la nueva Constitución, que empieza a regir en 1832, prácticamente rompe con todo el esquema anterior. Después de 1830 se convoca una convención constitucional en 1831, que tiene muchas dificultades para instalarse y para funcionar por una fuerte división y enfrentamientos entre los convencionistas. Finalmente expide la Constitución Política de 1832, conserva el carácter centralista de la nación con capital en Bogotá, pero a cada una de las provincias que la conformaban le crea una cámara y una asamblea con funciones diferentes en cada una de esas provincias. Mantiene la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, inclusive con especificidades en cada una de las provincias. Eleva al rango de ciudadanos a todas las personas casadas o mayores de 21 años, con excepción de jornaleros y sirvientes. O sea, la restricción que tenía la Constitución del 21 respecto al carácter de ciudadano aquí la suaviza un poco, pero todavía no la hace universal. Mantiene el voto indirecto por las asambleas electorales de cada provincia. No es un voto directo como el que hoy tenemos. Y mantiene la protección a la religión católica. Esto es muy importante porque vamos a ver que más adelante esto cambiará y será motivo de dificultades. Lo otro que cambia es la bandera. Conserva los colores amarillo, azul y rojo, pero ya no en franjas horizontales, sino en franjas verticales y los colores invertidos. El lugar de amarillo, azul y rojo es rojo, azul, amarillo. Elige la asamblea como primer presidente de Francisco de Paula Santander. Recuerde que Santander había sido acusado de haber participado en la conspiración de 1828 contra la vida del libertador, cosa que no se pudo comprobar en ese momento y hoy mismo se sabe que él no participó. Pero como castigo por toda su oposición al libertador, lo destierran del país. Entonces la convención lo llama, lo elige presidente y él ejerce ese cargo entre 1832 y 1837, cinco años. Mantiene mucho la tónica de su primer gobierno cuando le tocó reemplazar al presidente de Bolívar en el año 1821, de una gran honestidad en el manejo de la cosa pública, mucho orden en la economía, la economía seguía estando floja. Proteccionismo comercial. No recuerdo si lo comentamos, pero va a ser importante en este periodo la pugna entre los comerciantes que traían bienes importados de Europa y los artesanos que trataban de generar una producción nacional. Santander opta por el proteccionismo comercial del país. Sigue con su línea de expansión y mejora de la instrucción pública que había sido su gran bandera en la primera presidencia y sufre una oposición cerrada de los antiguos amigos del libertador y contra ellos se enfrenta también de una forma fuerte y represiva. ¿Qué dificultades grandes se enfrentó? Primero, que la economía no despegó. En su gobierno de cinco años la economía estuvo deprimida. La población dispersa en los campos era difícil de convocar a una unidad nacional. Los sistemas de comunicación, tanto de transportes como de mensajes y de normas, era muy lenta y muy difícil. La población era prácticamente autosuficiente en sus sitios de vivienda y poca coordinación se podía hacer desde la presidencia. Las vías de comunicación deficientes, ya lo mencioné. Y se mantuvo en todo ese periodo las pugnas y la polarización entre las dos visiones de país que venían de tiempo atrás. ¿Qué se logró hacer en este periodo durante el cual nuestra nación tuvo el nombre de República de Nueva Granada? Sobre esto vendremos en detalle más adelante, en donde cada uno de estos temas los desarrollaremos más a fondo. Pero como estamos tratando aquí de dar una visión, digamos, cronológica inicial, voy a mencionar rápidamente cuáles fueron las características de este periodo república. Se mantuvo un intento por mejorar la hacienda pública, la educación y la infraestructura, los caminos, sin mucho éxito. Pugna entre el proteccionismo y la producción nacional. Pugna entre el proteccionismo a la producción nacional y el libre comercio. Lo que ya mencioné, hubo altos y bajos. Hubo momentos en que se apoyó más la producción nacional, otras en que el libre comercio predominó. Los comerciantes eran muy poderosos. Sufrimos la primera guerra civil después de la independencia. Recuerden que durante la primera república en la independencia tuvimos dos guerras civiles entre los federalistas y los centralistas. Pues bien, aquí en un momento en que el gobierno cierra unos conventos en Pasto, se dispara una revuelta en Pasto contra el gobierno central, que es en el año de 1839, que se extiende a todo el país, pero ya con unas características distintas. Líderes de cada una de las provincias, prácticamente en todas, que estaban descontentos con el gobierno, se unieron a la revuelta, pero ya no protestando por el disparador inicial de Pasto, sino tratando como de encontrar beneficios políticos y económicos personales para ellos. Como fueron los líderes de las provincias en las que se levantaron, a esta guerra se le conoce como Guerra de los Supremos. Durante 1839 y 1841 alcanzó a causar daño importante en buena parte del país y finalmente fueron derrotados. Hubo dos reformas constitucionales ajustando la constitución del 32, la primera en 1843 y la segunda en 1853. Se inició la navegación por el río Magdalena en vapores. El sistema de vapores, que ya funcionaba muy bien en Estados Unidos y en Europa, se trató de implantar en el río Magdalena. Al principio fracasó porque los barcos que trajeron no eran los adecuados, pero poco a poco ese sistema se fue consolidando. Se consolidaría mucho más en la segunda mitad del siglo XIX, pero aquí ya empezaron a trabajarlo. Se dio un paso muy importante. Se empezó a construir ferrocarriles. El primer ferrocarril que se construyó fue el ferrocarril que atravesaba el Istmo de Panamá. Todavía hay un ferrocarril que atraviesa el Istmo de Panamá para pasar mercancías del Océano Pacífico al Océano Atlántico y viceversa. Se crean los partidos liberal y conservador en 1848 y 1849. Hubo un vaivén entre respaldo a la Iglesia Católica y controles a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue una institución que tuvo mucha influencia durante toda la colonia. Ya en el periodo republicano empieza a haber diferentes enfoques políticos en relación a ella. En 1851 se empieza a hablar de la libertad definitiva de los esclavos. Recuerden que la Constitución del XXI había ordenado libertad de vientres y había permitido que los esclavos de otras naciones que llegaran a territorio colombiano por el solo hecho de llegar ya eran libres. Pero no les dio la libertad a los esclavos que ya había en la nación. De manera que en 1851 se empieza a hablar de libertad de los esclavos y se consigue finalmente con la Reforma Constitucional de 1853 lo cual a los terratenientes que lo seguían utilizando como mano de obra no les gustó y dispararon una Segunda Guerra Civil contra el gobierno en el año de 1851. Guerra Civil que también fracasó. La Reforma Constitucional de 1853 ratifica entonces la libertad de los esclavos y ordena la separación del Estado y la Iglesia. Esto va a ser muy importante más adelante en el siguiente periodo constitucional. Y ordena cambiar el régimen centralista por un régimen federal. Al principio esto no tiene aceptación. El país se va a demorar un tiempo en asumirlo. Pero se le atribuía la falta de desarrollo nacional al hecho de que las provincias estaban muy mal comunicadas con la capital y por lo tanto las decisiones que tenían implantarse desde el gobierno central eran muy lentas y muy difíciles. Entonces se empezó a pensar en el régimen federal y la Reforma Constitucional de 1853 así lo ordenó. En 1854 José María Melo le da un golpe de Estado al presidente legítimo José María Obando lo depone del poder y sus partidarios, los de Obando, se levantan en guerra civil contra Melo, lo derrotan y regresa Obando al poder. De manera que en este periodo de la Nueva Granada tenemos tres guerras civiles. Hablemos un poco de la formación de los partidos liberal y conservador. Habíamos dicho que en muchos aspectos de la vida nacional sobre todo en el campo político y en el campo económico cambiaron muy poco con la independencia en 1821 porque las estructuras vigentes en el país siguieron iguales simplemente cambiaron de manos. Ya el poder económico y político no lo tenían los españoles nacidos en España sino los criollos nacidos en la colonia, nacidos en América. Pero simplemente los criollos que ganaron la guerra de independencia asumieron esos poderes sin que las estructuras cambiaran mucho. sectores como de los pequeños campesinos, como de los artesanos que pugnaban por tener, digamos, espacio para generar producción nacional y no tener la competencia tan fuerte del comercio extranjero. Y pequeños comerciantes que también estaban en pugna con los grandes comerciantes trataban de tener espacio, no lo consiguieron. Poco a poco fueron creando una fuerza social que adquirió la masa crítica suficiente para que el país lo respaldara. Y eso dio origen en 1848 al Partido Liberal. El Partido Liberal, muy distinto al Partido Liberal que hoy tenemos, nace con el fin de apoyar a los artesanos, a los pequeños comerciantes y a los pequeños campesinos en sus pretensiones. El líder de la creación del Partido Liberal fue Ezequiel Rojas. El Partido Conservador no necesitaba conformarse porque estaba en el poder, de hecho, sin una figura. Pero cuando nace el Partido Liberal, los que estaban en el poder se dan cuenta de que también necesitan organizarse políticamente de una forma distinta y un año después crean el Partido Conservador para, digamos, mantener el status quo del país que venía desde la época de la colonia y de la independencia. Los líderes de la creación del Partido Conservador en 1849 fueron Mariano Espina Rodríguez y José Eusebio Caro. Este es un paso muy importante porque esos partidos tenían ideología propia, diferente, defendían principios distintos y cada uno tenía sus visiones de progreso y de desarrollo y de país y de gobierno diferentes y las propugnaban. Eso hacía que la gente tuviera muy clara la visión de por quién iba a votar. Hago énfasis en esto porque me parece que hoy uno de los grandes problemas que sufre Colombia es que la ideología de los partidos políticos se desdibujó completamente y de eso vamos a hablar más tarde. Y hoy esa falta de claridad de las visiones ideológicas de nuestros partidos yo creo que está incluyendo mucho en las dificultades del país. Yo soy poco amigo de hablar de personalismos en la historia de Colombia porque me parece más importante los procesos pero voy a llegar a hablar de los procesos. Sin embargo, me pareció interesante hacer una visión rápida de quiénes fueron presidentes de Colombia en cada uno de los periodos y qué hicieron porque cada una de sus tareas así fuera diferente a la de los demás nos da una visión de por dónde el país se estaba enfocando. En el periodo de la Nueva Granada después de Francisco de Pablo Santander que fue el primer presidente tuvimos seis presidentes más José Ignacio Márquez, Pedro Alcántara Herrán Tomás Cipriano de Mosquera José Hilario López, José María Obando y Manuel María Mayarino. José Ignacio Márquez gobernó entre 1837 y 1841 mejoró la hacienda y la educación intentó promover la producción nacional o sea, apoyó a los artesanos enfrentó la primera guerra civil o guerra de los supremos a la que ya me referí que se inició en Pasto pero que después se extendió al resto del país porque los líderes regionales trataban de aprovechar esa revuelta para conseguir poder o beneficios políticos propios esa guerra fracasó. Lo sustituyó Pedro Alcántara Herrán que gobernó entre 1841 y 1845 fíjense que eran periodos de cuatro años impulsó la educación y promovió la reforma la reforma constitucional de 1843 con la cual le hizo algunos ajustes a la constitución del 32. Entre otras cosas, invito a que a que los que amen este tema de la historia de Colombia empiecen por mirar los textos de cada una de las constituciones para ver el tipo de país que se estaba manejando. Luego viene Tomás Cipriano de Mosquera que fue un hombre de mucha importancia en la mitad del siglo XIX tuvo una primera presidencia entre 1845 y 1849 él definitivamente liberó el comercio redujo los aranceles de importación y exportación para proteger la industria nacional estableció ya definitivamente la navegación a vapor en el río Magdalena construyó el ferrocarril de Panamá al que me referí impulsó controles al fuero eclesiástico fue el primer presidente que empezó a marcar una distancia con la iglesia católica y todo esto como lo ven claramente es porque él fue el primer presidente del partido liberal recientemente constituido en ese tiempo. A Mosquera lo sustituyó Silario López que tiene una importancia muy grande porque fue quien ordenó por decreto la libertad de los esclavos esta decisión generó la segunda guerra civil en 1851 también motivado por los terratenientes de Pasto A Hilario López lo sustituye a José María Obando entre 1853 y 1854 sufre la revuelta de José María Melo que lo destituye lo tumba del poder en 1854 esto da origen a la tercera guerra civil de 1853-54 en la cual Melo fue derrotado y destituido pero da pie a que haya elecciones anticipadas bueno las fichas no coinciden pues de todas formas Obando no termina así anticipadas porque Obando debió haber gobernado hasta el 57 entonces en el 55 eligen a Manuel María Mayarino 1855-1857 que instaura un gobierno de reconciliación nacional puso en práctica el mandato de la constitución de 1853 de establecer el régimen federal pero no alcanzó a desarrollarlo completamente en 1858 asume el poder Mariano Ospino Rodríguez recuerden que fue uno de los líderes de la creación del partido conservador Ospina se inclina definitivamente por el régimen federal y convoca una asamblea constituyente que cambia la constitución de 1832 por la constitución de 1858 que crea la confederación granadina o sea ella desarrolla en forma un estado un estado federal no tiene tiempo tampoco para desarrollar su modelo porque Tomás Cipriano de Mosquera que había sido presidente y en ese momento era gobernador del estado del Cauca se levanta en armas contra Mariano Espino Rodríguez y lo derroca es la única guerra civil del siglo la única guerra civil en toda la historia de Colombia en que quien la promueve tiene éxito en su objetivo en este caso Mosquera derroca a Mariano Espino Rodríguez en el año de 1860 llevaba apenas dos años en el poder la intención de Mariano Espino Rodríguez al derrocar al conservador Mariano Espina perdón la intención de Tomás Cipriano de Mosquera liberal al derrocar a Mariano Espina Rodríguez conservador del poder era cambiar el régimen central de Colombia de una de una visión del partido conservador a la visión del partido liberal entonces lo que hace Mosquera es que convoca una nueva asamblea constituyente el estado soberano en ese momento se llamaba provincia la provincia de Antioquia le hizo una gran oposición a Mosquera en esa en esa guerra civil contra contra Mariano Espino Rodríguez y aparentemente Mosquera cuando logra el triunfo y asume el poder le demuestra Antioquia que el que manda es él y convoca la reunión de la asamblea constituyente en una población de Antioquia como una muestra de su poder esa convención se reúne en la población de Río Negro en el año de 1861 y en el año 1863 ya produce la constitución de de Río Negro esta constitución fue muy importante porque cambió radicalmente la visión de país vamos a mencionar los principales puntos que que contiene esa constitución lo primero que dice es que el poder emana del pueblo hoy nuestra constitución de 1991 otra vez habla de que el estado perdón que el poder emana del pueblo en ese momento esa frase era completamente revolucionaria porque todas las constituciones anteriores habían declarado que el poder venía de Dios Dios como fuente suprema de toda autoridad era el que le daba el poder al gobierno para actuar aquí por primera vez se habla de que el poder viene del pueblo establece una nación federal con estados completamente autónomos aquí en este momento se cambia la figura de provincia por la de estado soberano y esa soberanía era prácticamente absoluta solamente el gobierno central solamente se dedicaba a temas de seguridad nacional de relaciones internacionales y de comercio exterior pero en las demás materias cada estado soberano era prácticamente autónomo declara libertad de cultos o sea le quita el monopolio a la iglesia católica como iglesia representativa no desconoce a la iglesia católica como oficial del estado que hasta ese momento lo había sido y le suprime privilegios que había tenido durante muchos años y siglos desde la desde la colonia o sea más de 300 años en materia de propiedad de la tierra y de educación había una figura que se llamaba la figura de bienes de manos muertas cuando una propiedad cuando alguien moría sin herederos sus propiedades se declaraban bienes de manos muertas y pasaban a la iglesia que las poseía a perpetuidad y no las vendía no las podía vender por lo tanto se estaba acumulando buena parte de la propiedad territorial del país en manos de la iglesia sin que se moviera ni participara de la productividad de la nación esta constitución prohíbe la pena de muerte confirma la prohibición de la esclavitud garantiza libertad de expresión y de imprenta es un paso muy importante porque de ahí para atrás las constituciones le daban mucha facultad al gobierno de reprimir la oposición en la imprenta y en las manifestaciones públicas garantiza la instrucción pública como una obligación del estado inclusive la educación básica se declara universal y gratuita y le suprime el monopolio de la iglesia sobre la educación y retorna a la bandera original amarillo azul y rojo en franjas horizontales que ha tenido Colombia en su primera república y retoma la palabra Colombia el estado se llama Estados Unidos de Colombia Estados Unidos se relaciona al modelo de Estados Unidos de América porque ya aquí los estados soberanos son federales pero le retoma la palabra Colombia al nombre del país el presidente entonces es tomas y pleno de Mosquera la constituyente de 1861 lo elige como tal es prácticamente una de las primeras de las primeras de los primeros actos de la constituyente cambia el periodo presidencial por dos años entonces Mosquera alcanza a tener prácticamente dos periodos del año 61 al año 64 ya habíamos contado que Mosquera venía de ser gobernador de la provincia del Cauca y levantado en armas contra contra Ospina Rodríguez que había convocado a la Asamblea Constituyente de la Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia y poco más en realidad Mosquera en esta segunda presidencia prácticamente no deja un legado de hechos ni de realizaciones distintos al de la Constitución y vamos a ver que posteriormente cae en desgracia políticamente en el país o sea logra un hito importante al cambiar el modelo de país pero él como persona y como político y como líder se opaca en esto es esta figura constitucional de nación federal que inicia entonces en 1863 se extiende hasta 1886 cuando ya tenemos una segunda una última Constitución que prácticamente nos rige prácticamente no nos rige por más de 100 años hasta 1991 entonces los Estados Unidos de Colombia van de 1863 a 1886 es un Estado federal con alta autonomía de los Estados autónomos restricciones a las facultades del gobierno central separación de la Iglesia y el Estado supresión de los privilegios de la Iglesia en cuanto a tierras y a educación estas medidas generaron una resistencia alta en varias regiones inclusive fueron causa de una guerra civil posteriormente de todas maneras en este periodo se enfatiza la búsqueda de la construcción de infraestructura se dicta un plan nacional de vías públicas que no se desarrolla o se desarrolla muy lentamente se fortalece el mantenimiento de los caminos se impulsa la construcción de ferrocarriles se crea la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia y en este campo si se consigue un desarrollo importante al cual nos referiremos más adelante se consolida la navegación en el río Magdalena se instala el telégrafo como primer sistema de telecomunicación de larga distancia en el país y se contrata la construcción del canal de Panamá con los franceses también nos referiremos a eso es un periodo de unos 30 años perdón de unos 20 años en los que la parte de infraestructura del país se refuerza bastante se impulsa la educación se consolida la universidad nacional que había creado se consolida la universidad nacional y la universidad de Antioquia que había creado el general Francisco Pablo Santander en su primera presidencia se fortalecen las escuelas municipales y se crean las escuelas normales o sea las escuelas que servían para formar maestros la formación de maestros como lo habíamos dicho en algún momento en las sesiones anteriores fue una de las debilidades para consolidar el plan educativo del país de todas maneras en este periodo tampoco despega la economía y eso hace que en estos 20 y tantos años 23 años del periodo federal de los Estados Unidos de Colombia el descontento del país se active nuevamente porque las expectativas que se habían creado no se lograron consolidar en la parte económica hay una baja producción nacional se motiva el cultivo del café se estimula el cultivo del café que después va a ser el principal producto de exportación del país en estos 22 años alcanza a ver estos 23 años alcanza a ver bueno realmente fueron 23 años si contamos al primer periodo de Mosquera son 12 presidentes son 10 presidentes son 11 presidentes aquí tenemos aquí tenemos los 10 siguientes Manuel Murillo Toro Santos Acosta Santos Gutiérrez Eustorio Salgar Santiago Pérez Aquileo Parra Julián Trujillo Rafael Núñez eso tendrá mucha importancia Francisco Javier Saldúa y José Eusebio Otalora vamos a ver qué hizo cada uno de ellos que aquí hay personajes que dejaron una huella importante Manuel Murillo Toro sustituye a Mosquera después de su primera presidencia y ah bueno no sé si lo dije claramente la constitución política del 63 cambia el periodo presidencial de 4 años a 2 a 2 de manera que Murillo Toro ejerce entre el año 64 y el 66 tiene un logro importantísimo porque fue quien estableció el telégrafo en Colombia a Murillo Toro se le considera el padre de las telecomunicaciones en Colombia ordenó la impresión de los primeros mapas de la república se destacó por su tolerancia religiosa entonces a pesar de que la constitución del del 63 ordenaba la separación del estado y de la iglesia Murillo Toro fue más tolerante con la iglesia de lo que había sido Mosquera viene una segunda presidencia de Tomás y Pirano de Mosquera entre el año 66 presidencia que no termina porque se enfrenta con el congreso el congreso lo destituye lo juzga lo condena por por malos manejos y lo envía al destierro aquí es donde ya termina el ciclo de Tomás y Pirano de Mosquera que había sido tan importante en los años anteriores su periodo lo termina Santos Acosta Castillo entre el 67 y el 68 retoma mano fuerte contra la iglesia somete a los religiosos a los tribunales civiles consolida la organización de la universidad nacional a la que ya me referí contrata la construcción del ferrocarril de Barranquilla a Sabanilla y ordena el cultivo masivo del café en Colombia Acosta lo sustituye Santos Gutiérrez Petro Pietro está equivocado en la palabra que gobierna entre 1868 y 1870 hizo un censo nacional muy importante firmó un contrato con los Estados Unidos de América para abrir el canal de Panamá ya se había construido el ferrocarril de Panamá que lo había construido una empresa norteamericana una empresa de Estados Unidos y lo venía operando entonces Gutiérrez Pietro firma un convenio con Estados Unidos para que Estados Unidos abra el canal de Panamá ese convenio fue objetado por el Congreso este tema del canal de Panamá es un tema que vale la pena estudiar a fondo yo reconozco que no lo he mirado tanto como lo debiera mirar pero el canal de Panamá es un elemento fundamental de nuestra historia viene Gustor Sergio Salgar que gobierna entre 1870 y 1872 organiza fortalece la enseñanza pública fortalece las escuelas normales a las que ya me referí suprime la enseñanza religiosa o sea ya consolida más el mandato de la constitución del 63 funda el Banco de Bogotá el primer banco digamos grande establecido este es otro periodo en que la banca nace lentamente muy ligada a los comerciantes y a los y a los y a los mineros de oro pero ya como institución formal el Banco de Bogotá fue muy importante crea la empresa de ferrocarriles nacionales de Colombia a la que ya me referí y ordena la construcción de la línea férrea el ferrocarril del norte que va desde Bogotá hacia Santa Marta viene una segunda presidencia de Manuel Murillo Toro 1872 a 1874 en este segundo periodo amplía el sistema de telégrafos y reorganiza la deuda de la nación lo sustituye Santiago Pérez entre 1874 y 1876 que contrata el ferrocarril del norte que había ordenado Eustorio Salgar e impulsa la construcción de escuelas en todo el país los últimos presidentes son muy importantes aquí Leo Parra Gómez 1876 1878 contrata finalmente el canal de Panamá con el ingeniero francés Fernando de Lesseps que ustedes recuerdan es el mismo empresario que había construido el canal de Suez que une el mar rojo con el mar mediterráneo entre África y Europa Aquileo Parra sufre la quinta guerra civil de la época republicana cuando los estados soberanos del Cauca de Antioquia y de Tolima se levantan en armas para exigirle al gobierno restablecer la enseñanza religiosa en el país esta fue una guerra muy importante también fallida finalmente los revoltosos que procuraban restituir la enseñanza religiosa son derrotados esta guerra tuvo lugar en 1876 Julián Trujillo sustituye a Parra gobierna entre 1878 y 1880 impulsa la construcción de los ferrocarriles de Cali a Buenaventura ferrocarril muy importante de Bogotá a Girardot para completar la comunicación de Bogotá con la costa ya estaba en construcción el del río Magdalena o ferrocarril del norte que mencioné ordena o apoya la construcción del ferrocarril de Antioquia y digo que la apoya porque realmente es un proyecto antioqueño y el ferrocarril de Cúcuta hasta la frontera promueve la navegación por el río Magdalena en los vapores y le propone al Congreso suavizar las relaciones entre el Estado y la Iglesia tampoco tiene éxito en esta idea fíjense que hay una pugna permanente entre un país que apoya las relaciones de la Iglesia con el Estado y otro país que las que las rechaza viene la primera presidencia de Rafael Núñez Rafael Núñez es un hombre muy importante fue liberal trabajó con Mosquera en su primera presidencia y lo apoyó en mucho del desarrollo de su modelo de país con la constitución del 63 pero llega al poder con el apoyo del partido conservador que pasó estamos en 1880 y ya el país empieza a cansarse del modelo del Estado Federal de los Estados Unidos de Colombia sobre todo porque en la parte económica los resultados no habían sido buenos entonces Núñez empieza a girar hacia el otro lado definitivamente poco después ya renunciará a su partido liberal y asumirá completamente las banderas del partido conservador en este primer periodo Núñez empieza a suavizar las relaciones con la iglesia le devuelve parte de los privilegios que le habían quitado en el año 63 y continúa impulsando las obras públicas de los ferrocarriles y de la navegación fluvial aquí en esta primera presidencia Rafael Núñez se muestra ya como el líder que va a ser poco después los últimos dos presidentes Francisco Javier Saldúa en 1882 y José Eusebio Otalora entre 1882 y 1884 pasan con pocas realizaciones este último periodo presidencial ya muestra el declive de la figura federal y esto le abre la puerta a Rafael Núñez para presentarse nuevamente como candidato a la presidencia ahora ya sí claramente conservador gana la presidencia lo primero que hace cuando se cuando se cuando se posesiona es declarar caducada la constitución de 1863 esto genera una una guerra civil en 1885 de los liberales radicales contra Núñez guerra civil que fracasa convoca entonces una nueva asamblea nacional constituyente en 1884 la cual dicta en 1886 una nueva constitución que como ya había dicho nos rige hasta 1991 de manera que Rafael Núñez y otro paso importante es que restablece el carácter unitario y centralista de la nación colombiana Rafael Núñez entonces pasa a la historia como un gran reformador que modifica el régimen federal el régimen descentralizado por una nación nuevamente unitaria y centralista esta constitución vale la pena estudiarla con mucho cuidado es una constitución a mi modo de ver yo no soy abogado soy ingeniero y no soy constitucional y mucho menos constitucionalista experto en las constituciones pero lo que yo veo en la constitución del 86 es una figura de país muy coherente muy coherente desafortunadamente en la práctica sobre todo en los primeros años arranca con el pie izquierdo o sea los primeros presidentes que la tratan de desarrollar equivocan mucho las medidas y eso ya hablaremos de eso que hace la constitución del 86 vuelve a declarar que el poder emana de Dios y por lo tanto vuelve a restablecer las relaciones de la iglesia católica con el estado colombiano declara la nación unitaria y centralista ya lo había mencionado restablece la pena de muerte en Colombia esto genera también una reacción fuerte en el país el país no quería en buena parte la pena de muerte declara nuevamente la la religión católica como la religión oficial de la nación aunque permite libertad de cultos pero con la restricción de que los los cultos religiosos que se practiquen no sean contrarios a la moral cristiana no habla de la de la de la doctrina cristiana pero sí de la moral cristiana lo cual ya establece una una barrera muy fuerte o sea hay libertad de cultos pero siempre y cuando no no compitan con con la moral cristiana dictan normas motivando al país a estimular obras públicas creación de empresas útiles y uso de tierras baldías fíjense que son tres focos básicos para que el país pueda despegar en su desarrollo económico y social obras públicas empresas y aprovechamiento de la tierra mantiene la figura de la educación pública gratuita no obligatoria vuelve a ser confesional religiosa cristiana declara que la prensa es libre y responsable y responsable sobre todo en tiempos de de paz en tiempos de guerra el gobierno tenía muchas más facultades pero faculta el gobierno para prevenir y reprimir los abusos de la prensa esto fue uno de los principales lunares negros de la aplicación de la de la constitución del 86 porque los gobiernos abusaron de esas facultades para reprimir la la prensa faculta la libertad de reunión pacífica y peticiones respetuosas al gobierno pero prohíbe las asociaciones políticas diferentes de los partidos o sea reprime el ejercicio libre de la política en Colombia esa norma estuvo vigente hasta 1991 105 años y muchos de nosotros no nos dimos cuenta que constitucionalmente el país tuvo una restricción fuerte en la libertad política a partir de 1886 hasta 1991 establece el voto popular directo pero como una función constitucional eso implicaba que los electores no le podían imponer mandato o obligaciones al funcionario elegido al presidente y a los congresistas o sea que lo elegían directamente pero el presidente y el congreso tenían total libertad para definir lo que iban a hacer no regía el principio del plan de gobierno como les había dicho al principio de la sesión quiero dividir esta visión entre el siglo XIX y el siglo XX por eso la voy a terminar en 1904 por dos hechos importantes que voy a mencionar más adelante para que en la próxima sesión empecemos a mirar ya en detalle otras cosas ¿qué pasó entre 1886 y 1904? el gobierno conservador se declaró regenerador o sea ya no usaba la palabra de partido conservador sino partido de la regeneración fueron eficaces en la ejecución de las obras públicas para mejorar las comunicaciones físicas del país pero no consiguieron el despegue de la economía por el contrario cometieron errores en el manejo de la economía por ejemplo para financiar gastos del gobierno se apoyaron en la emisión excesiva de papel moneda para cubrir esos gastos y generar una inflación fuerte que no pudieron no pudieron controlar gobernar gobernaron con una fuerte represión a la libertad de opinión y a los derechos personales aunque la constitución los declaraba le daba facultades al gobierno para reprimirlos y el gobierno lo reprimió fue un periodo en que la libertad de opinión prácticamente no existió en el país sujetó los jueces al poder ejecutivo aunque en teoría eran poderes independientes en la práctica los gobiernos influyeron muchísimo en el manejo de la justicia en Colombia otro error económico fue que hubo un exceso de los impuestos a las exportaciones y a los artículos de primera necesidad por lo tanto el interés de motivar la economía del país se frenó por unos impuestos excesivamente altos a las exportaciones y a los y a la circulación de los artículos de primera necesidad otra debilidad fuerte en ese periodo fue que hubo muy fuerte fraude electoral prácticamente las elecciones las ganaba o las ganaba el partido regenerador el partido conservador este descuaderne o sea esta falta de coherencia entre la teoría de la constitución y el ejercicio de los gobiernos motivó que en varias oportunidades el partido liberal y sectores importantes del partido conservador que no estaban en el gobierno propusieran reformas a lo que se estaba haciendo desafortunadamente esas reformas esas propuestas de reforma no fueron escuchadas y vamos a ver a qué condujo condujo a la séptima guerra civil en 1895 de liberales contra el gobierno regenerador tratando de obligarlo a a esas reformas esa guerra también la perdieron los liberales y posteriormente a la a la trágica a la horrorosa guerra de los mil días entre 1899 y 1903 en este periodo solamente hubo ah una cosa que se me había olvidado mencionar es que Rafael Núñez a pesar de que estuvo en la presidencia teóricamente cuatro años prácticamente no ejerció porque sufrió serios quebrados de salud y entonces aunque tenía que gobernar desde Bogotá él prácticamente no salió de Cartagena que fue su era su tierra natal en esos cuatro años y por lo tanto gobernaron en su representación presidentes o ministros delegados por él de manera que solamente distinto a Núñez tenemos cuatro presidentes Miguel Antonio Caro Manuel Antonio San Clemente y José Manuel Marroquín aquí está lo que estaba diciendo de Núñez Núñez gobierna entonces entre 1886 y 1892 pero ejerció la presidencia de manera intermitente por problemas de salud y fue sustituido por José María Campo Serrano entre el año 86 y el 87 el general Eliseo Payán entre el 87 y el 88 y Carlos Solguín que era su ministro que era su ministro de gobierno entre 1888 y 1892 obviamente quien gobernaba desde la sombra desde detrás del escenario era el mismo Núñez y por lo tanto estos hacían lo que Núñez dictaba Miguel Antonio Caro toma el poder en 1892 y la emergencia hasta 1898 mantuvo firme la postura del gobierno frente a las propuestas para la postura del gobierno contra las propuestas y solicitudes de cambio que ya mencioné de sectores del partido conservador y del partido liberal sufrió la revuelta de los liberales en la guerra civil de 1895 en la cual ganó el gobierno y le entrega el poder a Manuel Antonio San Clemente en el año 98 San Clemente gobierna entre el 98 y el 99 sufrió el estallido de la guerra civil de los mil días que se declaró en octubre de 1899 terminó el mandato en 1900 no terminó su periodo y fue sustituido por el vicepresidente José Manuel Marroquín José Manuel Marroquín gobernó entre 1900 y 1904 derrotó a los liberales en la guerra de los mil días y le correspondió enfrentar otra tragedia nacional que fue la separación de Panamá en el año 1903 con el permiso de ustedes entonces suspendo aquí en la próxima sesión hablaremos de estas dos tragedias que prácticamente marcaron un punto de quiebre entre el siglo XIX y el siglo XX y en las visiones de país que obviamente estaban estaban enfrentadas que son la guerra de los mil días y la separación de Panamá damos entonces final damos final a esta presentación y damos paso al diálogo entre nosotros quedo entonces disponible para que empecemos a conversar espero sus preguntas y sus aportes muchas gracias Julián ¿estás ahí? y y y y y